Realmente escogí Barna porque tiene un pensum totalmente diferente al resto de todas las universidades. Además de que Barna tiene un sistema de enseñanza que me llamó mucho la atención que es el de aprender haciendo. Yo me incliné por la carrera de negocios porque realmente me apasiona emprender y es una de las cosas en las que se enfoca la carrera. Barna me llamó muchísimo la atención porque no solamente se centra en desarrollar nuestro lado de razonamiento o nuestro lado lógico sino que también nos ayuda a explorar nuestro lado creativo con distintas materias a través de la licenciatura. Cuenta con profesores que son realmente profesionales, no solamente son profesores sino que también son empresarios y emprendedores y a través de su experiencia nosotros los estudiantes podemos aprender muchísimo. tiene una metodología que no solamente se centra en la teoría sino que desde el principio nos empieza a dar casos en donde podemos aplicar el conocimiento y practicarlo a través de todo el ciclo de clases.